En este centro de empleo en California no se dan abasto. Desde quienes buscan trabajo en limpieza, empacando fruta o construcción, la lista de solicitantes crece todos los días. A partir del comienzo de este año, lo que fue el mes de enero, notamos una avalancha de personas que empezaron a llegar a la oficina para pedir empleo. Según el último reporte del Departamento de Trabajo, durante marzo se crearon 236 mil nuevos trabajos, casi 88 mil menos que en febrero, aunque la tasa de desempleo en niveles muy bajos, 3.5%. Aunque algunos están preocupados porque es reducción en el ritmo del empleo, es una buena noticia en general respecto de la inflación. Una desaceleración de la economía, que es lo que busca la Reserva Federal, sin un panorama grave de desempleo, así lo ve este economista. El mismo reporte detalló también que los hispanos enfrentan una tasa de desempleo ligeramente más alta que el promedio, 4.6%. José se siente afortunado de seguir trabajando, pero solo dos o tres días a la semana. ¿El resto? Pues a descansar, porque no hay mucho trabajo ahorita, porque no hay mucha gente que viene a comprar ahorita. Durante lo que va del 2023, el número de empleos perdidos en el país supera los 270 mil. La industria más afectada es la de la tecnología. Entre otros gigantes como Meta, Amazon y Google han anunciado recortes. En otra industria diferente, en la del campo, David encontró trabajo hoy después de un mes buscando. Pues se siente bien, pues para trabajar otra vez. En San Diego, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.